Vino a botar eso, no va a ganar. Lo vio al toque. Ese vino por el palante, derecho. Este dirige la orquesta. Cuando él dice vamos, salen todos. El más allá le dijo vamos, fue el primero en salir. No, sí, 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 sí. Eh, eh, eh. Yo creo que eso es lo que quiero. Yo creo que ese es un buen chiamat, que ven la computadora. En cuanto, te despeda. En cuanto, te despeda. Bien, como te despeda. Desde el primer día,